A continuación conocemos los hechos policiales ocurridos en las últimas horas a través de las palabras del comisario Claudio Fernández. Lo consultamos también por el asalto ocurrido días atrás en la propiedad del juez Rafael Ferreira. Estos son los detalles. Este fin de semana ocurrieron muchos accidentes de tránsito, entre ellos el día sábado 12 un forfocus venía circulando sobre calle vecinal a continuación de avenida Libertador de sur a norte, donde por razones que desconocemos colisiona con dos esquinos, por suerte daños materiales nomás, no se tuvo que lamentar víctimas. Sí, los dos esquinos quedaron muertos sobre la calle y en este caso intervino el PRIAR de la ciudad de Montecasero. ¿Cuántas personas en el automóvil? El conductor del automóvil era el chico de apellido Sousa, Sousa de Sousa, Iván, de 25 años de edad y venía solo. Aparentemente fue a dejar a un compañero en la zona rural y a su regreso es que colisiona con estos esquinos. ¿Oriundo de aquí de Montecasero? Así es, con domicilio acá en Montecasero. Bien, comisario, ¿qué otros inconvenientes surgieron en lo que fue en las noches del fin de semana? El día 13 nuevamente, ya domingo, ya amaneciendo domingo, a las 05.30 aproximadamente, un Fiat Palio también fue encontrado en la vía pública sobre la cinta asfáltica, sobre Daniel Libertador y Juan Pujol, abandonado, había volcado este vehículo y de inmediato acudieron también al lugar el personal de tránsito de la municipalidad local donde al no encontrarse ni un propietario ni tampoco ni un lesionado dentro del rodado es que primeramente averiguaron al hospital, a ver si ingresó alguna persona herida y al no tener conocimiento también en el hospital de que había personas heridas por accidente de tránsito, es que este vehículo lo ponen, lo dan vuelta, lo ponen en condición otra vez y lo traen a tiro hasta esta dependencia. Luego en el transcurso de la mañana se hace presente su propietario y manifiesta que su señor había salido con su vehículo y que por razones que desconoce aparentemente pierde el control del vehículo y vuelca el vehículo. Ella salió ilesa, sin lesiones y oportunamente se la ha entregado nuevamente a su propietaria. Hubo también una colisión entre motos, recién nos comentaba fuera del micrófono que una persona estaría en una situación bastante complicada. Así es, eso ocurrió también el mismo día, el día 13 ya, pero a las 07 horas entre dos motocicletas sobre la avenida del Libertador también donde en este caso circulaban también de sur a norte y por razones también que estamos tratando de terminar, colisionan estas dos motos uno de los conductores de apellido Berta, de 21 años de edad es quien sufre lesiones graves, de carácter grave, con fractura de cráneo y ha trasladado al hospital Escuela de Corriente Capital mientras que los ocupantes de la otra motocicleta, uno de los conductores de apellido Márquez salieron con lesiones leves. Comisario, hace pocos días Montecasero se vio conmocionado por una información que marcaba un robo en una vivienda a plena luz del día estamos hablando puntualmente de lo que fue el robo a la casa del señor juez Ferreira en calle Eva Duarte, ¿hay alguna novedad al respecto? No, en relación al hecho, lo que anteriormente había me adelantado que habían sido dos aprendidos, dos supuestos imputados hoy en la fecha, con todas las pericias correspondientes fueron remitidos el expediente, el sumario al juzgado de instrucción quien oportunamente harán saber la nueva situación legal de estas personas así que nosotros la etapa investigativa de los días que el código procesal nos faculta ya concluyó y es elevado entonces las actuaciones al juzgado de instrucción quien luego de examinar nuevamente el expediente, el sumario verá si estos recuperan libertad o continúan aprendidos ¿Se han presentado testigos? Hubo testigos, tenemos testigos en la causa testigos de que nosotros en primer lugar vimos que sea necesario para la causa pero otra cosa no te puedo adelantar porque eso es secreto de sumario pero si hay testigos, hay las pericias, hay un montón de cosas que se hace para aportar datos, elementos de prueba en el sumario Hablando de las situaciones que cualquier habitante no queremos pasar como arrebatos, robos, ingresos a las viviendas ¿Se está realizando algún tipo de control específico en zonas puntuales de Montecaseros? Así es, se están recargando al personal policial de la comisaría para hacer una mejor prevención en distintos horarios para identificación de personas, control de vehículos también en caso de ver vehículos en actitud sospechosa que no son de esta localidad comúnmente nosotros conocemos los vehículos de esta localidad el personal que anda en la calle es idónea para eso así que estamos trabajando en esos temas ¿Hubo algún detenido estos últimos días por ese motivo? Así es, anoche puntualmente, hoy en la madrugada mejor dicho, vimos una persona merodeando la escuela 431 cerca del cementerio donde es aprendido, demorado por merodeo y se encuentra alojado en esta dependencia ¿Esto va a ser hasta que se averigüen antecedentes? Así es, el que lo trajimos en este caso tiene antecedentes de robo y hurto entonces queda prendido por merodeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!